¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo saben, Inversionistas de Historias. Espero que estén muy muy bien y que su semana sea realmente increíble. El día de hoy, como dice el título aquí abajo, vamos a hablar de las novedades del mes de mayo de la editorial Pigno Ranunhaus. ¿Te gustaría saber cuáles son? Bueno, los invito cordialmente a seguir viendo este video. Antes de comenzar me gustaría agradecer a la editorial por mandarme estos tres increíbles libros. Los cuales son, el diario de un vampiro en pijama o pijama, las naves del destino de Robin Hobb y finalmente el diario de Tita de Laura Esquivel. ¿Te gustaría saber de qué se tratan? Bueno, vamos con los datos básicos antes de comenzar estas reseñas. El diario de un vampiro en pijama o pijama está escrito por Mathias Marciou. Viene de la mano de la editorial Raza de Gua Books y bueno, su formato es tapa blanda con solapas. Las naves del destino está escrito por Robin Hobb. Su editorial es Plas y Janés. Tiene aproximadamente 827 páginas. Y su formato es tapa blanda con solapas. Y finalmente, el diario de Tita Está escrito por Laura Esquivel Viene de la mano de la editorial Suma Y tiene 300 páginas aproximadamente Bueno, pero ¿de qué se tratan estos libros? Bueno, partamos con el diario Un vampiro en pijama Nos habla acerca de Matías Messiu Ay, no se ve muy bien la portada Nos habla sobre Matías Messiu En el cual nos habla sobre la experiencia En el cual tuvo un problema sanguíneo él Y nos cuenta toda su vida En el cual, cómo sufrió, cómo los exámenes que tuvo que hacerse Todo el proceso bastante doloroso que tuvo en su vida Y la verdad es que es un libro que cautiva muchísimo Ya que da ganas de darte una nueva esperanza en la vida De darte cuenta que a veces los problemas que tienes No son tan relevantes Cuando a veces ya hay una enfermedad y que realmente cambia todo Entonces es un libro que te motiva Que te ayuda y que obviamente te ayuda a entender Básicamente como un hombre Que uno a veces destaca Porque Matías Messiu es un autor muy destacado Y además que es autor de un libro famosísimo Que es la mecánica del corazón Cómo él trató de luchar con su enfermedad Y bueno, básicamente consiguió algo muy positivo Y lo hizo un hombre muy, muy maduro Con respecto a distintos temas en su vida Así que es un libro que vale la pena Que la portada no te deje engañar No es un libro con un contenido básico Ni nada por el estilo Sino que es muy interesante lo que dice Y realmente vale la pena El siguiente libro es La nave del destino Esta es ya la tercera parte de una trilogía Que ya hemos estado hablando estos últimos meses Que vertió con la nave de la magia Y este ya es el desenlace de esta historia No les puedo hablar de él por gran profundidad Porque obviamente es un spoiler enorme Pero mira, les puedo decir que es un libro Que me gustó mucho Que vale la pena leer El personaje de Althea B-Street Se enfrenta a problemas realmente enormes Y su némesis Que es el Pirata Kenneth Realmente está haciendo cosas Horribles Y que realmente Les va a complicar la historia Hacia ella Y hacia toda su familia Ya que están en búsqueda De poder conseguir de nuevo A su nave Vivacia Entonces es un libro Que realmente vale la pena Que te tiene al filo de cada página Y que obviamente Si lo lees Y que se está siguiendo esta trilogía Realmente te va a dejar Muy, muy Satisfecho en ciertos grados Pero no por completo Y finalmente El diario de Tita Es un libro Que es de la misma autora Como hago para chocolate Y de hecho yo diría Que es la misma historia Pero desde Narrada desde primera persona De Tita La verdad es que es una edición Buenísima Está aquí Muy, muy cuidada Tiene elementos interesantes Y hace que Que la historia Y que obviamente No se sienta más Comprometido con la historia De Tita Que seguramente Si ya la conocen Como agua para chocolate Van a entender La sencillez La mezcla que tiene Con el tema de la comida Y que realmente Es un libro Que vale la pena leer En todo grado Es un libro Que te recuerda mucho El primer amor La pasión Y a veces Por no sentirse correspondido Y es una temática Muchísimas más femenina Entonces es un libro Que realmente Les recomiendo Sin importar la edad Que tengan De hecho mi mamá Que es una mujer Grande Pero joven Le encantó este libro Y obviamente Cuando se lo presté Para que lo leyera Realmente le encantó Y los dos Quedamos con la sensación De que es un libro Que te lleva A otro grado De la intimidad De Tita Y que realmente Vale la pena Y que obviamente Si puedes hacerlo Realmente Es el libro Que te va a acompañar A la hora de cocinar Y a la hora de disfrutar Del tema del amor Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Estas reseñas No olviden que cualquier cosa Acá abajo Me pueden dar Sus comentarios Sugerencias Y lo que les ocurra Así que Que estén Muy muy bien Y nos vemos En el próximo capítulo De Ya lo saben Inversionistas de historias Saludos por su casa Que estén Muy muy bien Chao Chau Chau